ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Aquí desde Tokio en los Juegos Olímpicos te contamos todo lo que vas a saber y a enterarte y a compartir y a disfrutar entre la noche del miércoles y la mañana del jueves en la Argentina. Lo que se viene con nuestra delegación que está preparada y lista para otro día de mucha actividad con 10 deportes que tendrán presencia argentina. En la isla de Enoyima estarán disputándose las distintas regatas de las categorías o clases de vela que tiene nuestro país. Un deporte que realmente le ha dado muchas medallas en el último tiempo y vuelve a tener en acción a los abanderados Santiago Alange y Cecilia Carranza. Pero también habrá actividad de las dos clases de laser. Estará compitiendo otra vez el 470 femenino. Bueno, termina la competencia para los dos representantes del Windsurf y también Facundo Leza que marcha en una posición expectante. En su clase, la clase fin, todos estarán compitiendo en la isla de Enoyima en la medianoche argentina. Antes tenemos como primer punto de referencia en la agenda a las 9 de la noche de la Argentina. Hoy juega el voley, pero las Panteras lo harán frente a Italia en busca de un batacazo. En busca de su primer triunfo en estos Juegos Olímpicos. Habrá doble jornada del hockey entre las 9 y media de la noche de la Argentina, cuando jueguen los varones, frente a la India. Y ya en la mañana del jueves, cuando se dé la presentación de las Leonas, nuevamente ahora ante Japón, las locales. Tenemos ahí dos partidos para empezar a cerrar la fase de grupos. Será para cada uno de ellos el penúltimo encuentro de una zona que empieza a definir con puntos quienes acceden, por supuesto, a los cuartos de final. No solo la posición, sino también cómo pueden llegar a ser esos cruces que son vitales, decisivos, para saber si atravesando los cuartos de final puede haber pelea por una medalla. También habrá estreno del ciclismo BMX a nivel general y con presencia argentina, porque allí estará Ezequiel Torres, debutando en un Juego Olímpico y afrontando el compromiso máximo a partir de las 10 de la noche de la Argentina, compitiendo ya desde los cuartos de final. Termina la participación del Remo con Milka Kraliev y Evelyn Silvestro en la final C del doble school ligero. También habrá actividad del voley de playa, del beach voley, con presencia argentina de Nicolás Capogroso y Julián Azat en su último partido frente a los Estados Unidos. Otro duro compromiso. Y además vuelven a pelear, en este caso en el boxeo, Francisco Verón, que es el único boxeador que queda con vida en estos Juegos Olímpicos, por supuesto, de la Argentina. En este caso frente a un rival dominicano. Esto será cerquita de la medianoche argentina. Además, se vuelve a presentar Delfina Piñatielo, también lo hará Santiago Grassi, los dos en natación, ya durante las 7, 7 y media de la mañana de la Argentina. Estará jugando nuevamente el beach voley, pero en este caso la rama femenina, a la mañana de la Argentina de este jueves. Ana Galay y Fernanda Pereira frente a una pareja de China. Y lo último en el calendario lo tenemos que marcar a las 9 de la mañana, cuando Argentina y España estén jugando uno de los partidos más atractivos que puede proponer el básquet, el básquet masculino en este caso, de los Juegos Olímpicos, después de lo que fue una contundente derrota del equipo argentino de Lobeja Hernández en el inicio frente a Eslovenia. Ahora el desafío es aún mayor, enfrentarse ni más ni menos que ante España, también por la fase de grupos del básquet de estos Juegos Olímpicos. Nutrí de agenda de un equipo argentino que quiere seguir haciendo historia, ir por algo más en estos Juegos Olímpicos de Tokio, donde estamos nosotros aquí pendientes de cada presentación argentina y queremos compartirlo con ustedes en Ecomedios. Soy Fernando Cicuti y me quedo en Japón hasta que terminen los Juegos Olímpicos para seguir compartiendo esta experiencia. Si querés correr Fórmula 1, lo mejor es haber corrido antes en karting. Si querés jugar en primera, tenés que arrancar en inferiores. Y si querés trabajar en los medios, lo mejor es estudiar en el ISEC. Estudiá periodismo y periodismo deportivo en el ISEC. www.isec.edu.ar Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 078 3 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera. Descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Vídeos 12 Мы a personas que le peleamos en la práctica indigenous a los carros de la sales brilla de la ciudad. Chicos, trabajemos en su Instagram pero realmente d lutamos en manos. Y enъel malware a muchas personas llevas que no 사람이不要 el tiempoılı en Tenemos 100% en tu IP.